Soy un pro Soy un pro Yo soy aquel crack Esto es el loop Que me trata mal Que me trata mal ese mundo No Alan, así no para abajo Así para que se me apurete y yo pueda volar Ay no, no me digas Adiós Abre todos Que era para el otro lado Eres un pedo A la basura Pero que sea un O sea Que sea algo Así que tenga sentido Adiós Sea algo que tenga sentido Y así O sea no a quien le importa A mi Le puse demasiado Otra vez Saca tu mano de ahí Que es donde yo estoy grabando Seguramente así Sí 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 Ajá Pero que sea algo serio Alan Algo serio Por favor Espera Ahora ya me estoy acordando Como yo lo hice Espera Voy a No No me hago así Era acá Este miraba para acá Este miraba para arriba Y este miraba para abajo Así era Con el chancho Aniquetillo Abuelo Yo me acuerdo que ese nivel era así Tú te acuerdas Que es muy pesado ¿Qué? ¿Sabes cómo lo voy a poner? ¿Qué? Abre como Lo voy a poner para así Y así Y el otro Para arriba Y el otro Le pongo Esa parte